Ha revelado los primeros spoilers del capítulo 23 del manga de Boruto y ha dejado más preguntas, ya que por lo que se sabe este manga podría revelar la identidad de Kashin Koyi, además de que Kawaki aparecerá y al fin podremos ver la marca de Boruto activada, pero bueno comencemos por partes. Primero, Kashin Koyi es un personaje con el cual han salido miles de teorías en las cuales se cree que puede ser Jiraiya un hijo de Jiraiya, el porqué de esto es por su gran parecido, además de que en el capítulo anterior se nos mostró que podía invocar sapos lo cual hizo más fuerte la teoría de que este personaje era Jiraiya, aunque aún había dudas. Pero el día de hoy se ha revelado que Kashin Koyi es capaz de utilizar el Rasengan y podremos verlo en este capítulo del manga número 23, el cual está a unas horas de publicarse. Sin duda saber que Kashin Koyi puede utilizar el Rasengan hace casi seguro que este personaje sea el tan anhelado Jiraiya, y las pruebas podrían decirnos que si lo es, aunque no se ha confirmado nada, solo nos queda esperar para ver que es lo que pasa en el manga, y saber si realmente este hombre es Jiraiya o algún hijo, ya que el que pueda invocar sapos y pueda utilizar el Rasengan, casi asegura que lo sea. Solo queda esperar para ver que es lo que pasara, pero aquí lo estarán viendo. Además de eso, se ha revelado que Kawaki aparecerá en este capítulo del manga, así es Kawaki el personaje que afirma haber acabado con el séptimo Hokage Naruto y el cual solo se nos mostró en el primer capítulo, al fin podremos saber más de lo cual es genial, ya que al fin podremos conocer su origen y si realmente es tan fuerte como para acabar con Naruto. También se ha confirmado que Boruto activará la marca de su brazo, la cual se supone aumenta su poder de gran forma, tal vez esta marca se active si es que Boruto pelea contra Kashin Koyi o si es que llega a pelear contra Kawaki, siendo esta su primera pelea. Sea lo que sea, estoy seguro que ustedes estarán tan emocionados como yo, más que nada por la noticia de Kashin Koyi, de quien al fin podremos saber más sobre él y tal vez se nos revele su verdadera identidad el día de hoy. Y ustedes que piensan, les gustaría que Kashin Koyi sea Jiraiya, o prefieren que sea un...